Buenos días, de un martes que parece lunes, pues hoy era el día que había hecho no hay para grabar, pero bueno, si se plantea un día interesante, grabaré algo, si no, solo daré los buenos días y ya está, que me voy para la tienda y dejo la cama con las sábanas quitadas para, como hoy es supuesto lunes, aunque no lo sea, hoy tengo que hacer limpieza de la casa, sábanas limpias y toda la historia de los lunes, así que me voy a trabajar y luego venimos, se supone que Antonio ha trabajado hoy hasta mediodía, me ha dicho, así que haremos las tareas juntos. Pues vamos a trabajar. Oye, por cierto, que se me olvidó contaros lo ayer, que viniendo del pueblo, de vuelta para Sevilla, me hicieron un control de alcoholemia y yo evidentemente no bebo, no he bebido en 31 años, o sea que es imposible que dé positivo. Iba conduciendo yo porque Antonio no había bebido, pero estaba cansado, como habíamos salido hasta tarde y eso, estaba cansado, yo había dormido siesta y él no. Y me dice, conduce tú, que yo me voy a dormir detrás. Y detrás no, al lado. Y entonces iba conduciendo yo y nos pararon y me hicieron el control de alcoholemia, pero vamos, que nada, me soplé y me dijo, venga, puede continuar. Y ya está. Y me acuerdo cuando me saqué el carnet, como yo no he bebido alcohol nunca, yo siempre llevaba el coche, me acuerdo cuando me saqué el carnet que estaba deseando, deseando que me hicieran el control de alcoholemia y nunca me paraba. O a lo mejor me paraba y me decía, ¿ha bebido usted? Le decía, no, y decía, continúe yo, me caché en la mano, quería hacer el control de alcoholemia. Y nunca me paraba. Pero ayer sí, me pararon y no. No hay que beber, si vas a conducir, no hay que beber, ya lo sabéis, ¿no? Pues eso. Bueno, no hay que beber nunca, la verdad. ¿Para qué no me vamos a engañar? No hay que beber nunca, pero si vas a conducir, menos todavía. Y eso, pues el pirulillo que me lo acabo de encontrar ahora mismo. Y eso, que me pararon ayer. Pero nada, que me voy a trabar. Venga, adiós. Bueno, me he cambiado de ropa y me he puesto un pantalón. A ver si adivinan. De mi padre. Me lo dio mi madre el otro día y me dijo, ¿quieres este pantalón de papá? Y dije, no sé si me va a caber, pero sí. Sí que me cabe. A él se le ha quedado, creo que grande. Increíble. Y mi padre es que está encaneado perdido. ¿Qué quieres, gordi? Hoy es un día importante. Esto tenemos que señalarlo en el calendario, porque por fin, después de meses y meses y meses, vamos a lavar el coche. Por fin. Ya era hora. Porque le hace mucha, mucha, mucha falta. Me ha pintado un poquito. Antonio se va a enfadar porque ya está abajo, pero me ha pintado un poquito. Pues eso, que vamos a lavar el coche, a descambiar una cosa el jersey ese de Prince. Y no se anda. Pues estoy armando. Y a hacer unos mandadillos que tengo que hacer. Verdaderamente, esto es un acontecimiento. Vamos a lavar el coche. Y yo creo que para mí es como si me comprase un coche nuevo, en serio. Cuando me den el coche limpio, me voy a creer que me he comprado un coche. Porque es que más falta ya no le puede hacer. Porque es que está adquirosamente sucio, vergonzosamente sucio. Así que, esto es muy importante. Se me van a saltar las lágrimas ahora mismo de pensar que van a lavar mi coche. No me lo creo, vamos. Y eso, que vamos a hacer mandadillos de algunas compras que tenemos que hacer y eso. Y a ver si podemos ir luego a comprar las bolas que se me rompieron. Antonio dice que eso no es prioridad, pero le he dicho que sí, que tenemos que ir urgente a por las bolas. Bueno, creo que me voy a ir a bajar el coche, ¿no? Porque se lo tengo que dejar a estos señores para que me lo limpie. Hemos dejado el coche a lavar. Ahora va a pasar el autobús. Hemos dejado el coche a lavar y ya hemos cogido una motillo de esa, no hemos venido al centro porque allí no teníamos una caseta. Así que hemos venido al centro, eso nos manda y yo. Y ahora volvemos a por el coche. No hay momento que voy a ir a lavar. Ah, no hay todavía no hay todavía. Si, lo que yo sigo, escriba mis vas escond weilas espaldas y hum ven. Tres jugada Hemos, escrib sana vista. Tres jugada en sur emPerés brrecht. No hayaserizad lo que pasa con este desafío. Se confirma, tenemos el coche como nuevo, super limpio, no se ha visto en otra el pobre. ¿Cuál es el ambientador? El ambientador es regulín, no es que no es el ambientador, es el producto que han usado. Que huele un poquito así como que es real, pero bueno, eso se le va. A ver si le compramos un ambientador que huele rico. Pues ahora, el siguiente paso es ir a Maison du Monde a por las bolitas del árbol de Navidad. Y también necesitamos comprar una jabonera de esta de mano del lavabo, porque la nuestra se ha estropeado, no sube y baja, se queda pillado. Así que vamos a por eso. Encontraremos mis bolas, por favore. Por favor. Como me temía, ya han quitado las bolas de Navidad de Maison du Monde. Y estoy muy enfadada, muy triste. Así que las voy a tener que comprar por internet, porque ya no las hay aquí. Sí, Antonio se ríe de mí, pero es que son las bolas que yo quería. Y se me han roto. Sí, perfecto. Pues las compraré por internet. Pues nada, no he encontrado las bolas, me ha dado el día. Me ha puesto de mal humor, pero creo que lo superaré. Junto, junto lo superaremos. Encima he buscado por internet, que las vi el otro día, que las había por internet y también las han quitado de internet. Así que muy mal por Maison du Monde y muy mal por el coche delante que me está frenando la cara y me está poniendo la cara roja. Y encima para colmo también vamos buscando los dosificadores a donde las manos del lavabo. Y en Maison du Monde no hay cosas para el baño, así que no quiero tener la cara roja. Por favor, señor, deje de frenar. Da igual, sigo teniendo la cara roja. Ya hemos hecho los mandados que teníamos que hacer. Hemos hecho casi todo, menos encontrar las bolas. Y vamos para casa ya. Así que el día que prometía tanto, que tú decías, graba, graba... Hemos lavado el coche. Hemos lavado el coche, eso es lo más importante que hemos hecho. Lavar el coche. Básicamente hemos lavado el coche, que no es poco. Bueno, también hemos resuelto algunas cosillas más. Algunos asuntos. Eh... no, ya vamos para casa y quiero tirarme en el sofá y ver una peli. Oh puto, ya tengo que terminar editar el video de mañana. Algún día podréis tumbarme en el sofá sin tener ordenado delante. Sí. Cuando acaben los... Navi Vlogs. Navi Vlogs. Un día a la semana, los demás tienen que estar aquí. Bueno. ¿Has decidido ya cuánto vas a grabar después de los Navi Vlogs? No. Oye, ¿qué esperas? No lo he decidido. ¿Lo vas a someter a votación? No. 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 Esto no es una democracia. Esto es mi canal y se hace lo que yo diga. Esto no es una democracia, esto es... No, no es una democracia. La República independiente de mi canal. Esto es mi canal. Esto es mi canal. Y se hace lo que yo diga. O yo quiero. No, pues no lo he pensado. Me parece bien. No he pensado cuántos días voy a grabar cuando se acaben los Navi Vlogs. Por si queréis dejarme sugerencias en los comentarios son bienvenidas aunque el público haga lo que quiera. Cada dos por tres te pillo bostezando. Es que últimamente no me has acabado trabajar y trabajar y trabajar. Castigo por criticarme tanto. Todavía trabajando. ¿Sabes cuándo me he levantado hoy? No me importa. Me he levantado a las seis de la mañana. A las seis y media estaba saliendo el tío por la puerta. Creo que voy a heredar parte de la empresa. Sí. Pues eso. Que nada, venga. Que vamos a decir muchas tonterías ya. Que vamos para casa y ahora nos vemos. Es que el vídeo ya no hay para más. O decimos tonterías o lo tienes que borrar y decir que al final no hemos grabado porque... No, hace un vídeo cortito. Hay mucha gente que me dice que aburrimiento, que el vídeo es más largo, que hablo mucho y que es un aburrimiento. Hay gente que dice que te grabe la cara entera y pasas. También hay gente que me dice que grabe la cara entera y no quiero. No quieres, no. No quiero. Yo voy a lanzar... Yo grabo así y ya. No. Yo voy a lanzar un... Ya subía, ya me quedo un poco de vídeo. Voy a lanzar un lanza... ¿Cómo es? Una lanza... Una lanza a mi favor. Una lanza a tu favor. Y es que... Te voy a volver. Sí. Y es que el otro día tuve un ratito. Nada, que serían... Un minuto. No, cinco minutos a lo mejor. Cuatro minutos. No es mucho ni tampoco es poco. Tuve la mano así alargada para grabarnos los dos y yo diciendo, venga, vamos a grabarnos desde lejos que la gente dice que nada más que te sacas media cara. Que te sacas media cara. Pero es que duele el brazo. Duele mucho. Todo el día así. Es un rollo. Hay que imaginarse, coger algo que pese, que te digo yo... Yo puedo empezar a camarada. No sé. ¿Mere de kilos? Menos, no. Cuatrocientos gramos. Coger algo que pese cuatrocientos gramos y lo dejáis así. Así. No hace falta. Solamente el móvil. Así... Bueno, es verdad. Si el brazo, el peso del brazo ya... Solamente el móvil. Intentar estar quince minutos así. Sin moverlo. Tampoco yo estoy quince minutos así, pero... Bueno. Tú te pegas una charlita de más de quince minutos. No, de quince minutos. No, hombre. Diez minutos. Diez minutos así. Y todo aquel que se queja de la cara media. O que tiene esa crítica constructiva, vamos a llamarlo así. Ya llevo un rato y mira, he tenido que poner la pierna aquí encima. Me quito el zapato. He puesto la pierna aquí encima para apoyarme el brazo. Porque he cansado. Es complejo. Es complejo. La vida del youtuber es muy difícil. La vida del youtuber es dura. Muy dura. Muy dura. Muy dura. Muy dura. Estos son trabajos esclavizantes. ¡Durísima! 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 Una vida muy dura. Bueno, vamos a dejar de seguir con filé de Hades y vamos a ir para casa ya. Está limpio. El coche está limpio y yo no me lo creo todavía. Bueno, pues ya nos vamos a despedir por hoy. Pues ya está bien. Vamos a ver Orphan Black. Ya he terminado de editar el vídeo de mañana. Y... Vamos a ver Orphan Black, ¿no? Sí. Aunque estoy un poco perdida porque ayer estuve editando mientras la veía y me perdí un montón de cosas. Pero bueno, coger el hilo rápido. Y si no, ahora le diré que me lo explique. Ya te lo explico. Tú me explicas. Mira qué bonito se ve vuestro árbol. Ahí fuera. Estoy en love. Está muy sexy con las piernas. Lo que pasa es que está bien a pelo. Qué sexy. No me llena a pelo tampoco. Mira qué cookie se ve el árbol. Se ve súper moni. Bueno. Pues nada. Que ya nos vamos a despedir por hoy. Espero que os hayáis entretenido un ratito aunque sea. Un poco. Un poquito. A su costito yo creo. Mañana más. Mañana más y peor. Como dice Alex Puertolas. Mañana más y peor. Eso. Pues nada. Que buenas noches, ¿no? La nada de esta agonía. Buenas noches. Adiós. Que nada. Que muchas gracias. Otra vez. Por los mensajes tan bonitos que me dejáis. Ay. Bueno, mira. Es una cosa. Hablando de mensajes. Espérate. 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 Que le ha venido la inspiración. No. No es la inspiración. Esto es verdad como la vida misma. El qué. Pausate. Hoy he estado leyendo un rato mensajes. Ajá. Y he visto. Bueno, mensajes. En comentarios de los videos. Ajá. No sé qué. Eso ya lo he dicho yo muchas veces. Elia. Eh. No. Elia no. Eh. Elia no es. Igual. Sí, sí, sí. Sé quién es. Bueno, tú lo buscas cuando esté editando y pone aquí. Y te pone otra vez fácil. No. Si le dices. No. Así. El nombre. Si le contesté llorando. Que le has contestado. Si le contesté llorando. En el final del video. Y dije su nombre. No lo he visto. Es que no lo he visto. Sí. Te voy a decir por qué. Porque es que. Pero que es muy bonito. Porque el mensaje es más largo. No me va la cabeza pronto. Pero la frase que más me gustó es. Señores. Básicamente. A mi modo. Señores. Que se puede ser feliz sin niño también. No pasa nada. Sí. Pero ya he dicho. Estrella. Es estrella. A ver. ¿Estrella qué? Estrella López. Estrella López. ¿Ese es el mensaje? No. No. Ese no es. Ese es otro. Pero creo que es estrella. Sí. Pues ese. Me suena la foto. Sí. Es estrella yo creo. Pues mira. Sin hablarlo. Sin hablarlo hemos coincidido. Que claro que se puede ser feliz sin niño. Por supuesto. Pero yo no lo dudaba en ningún momento. Yo tampoco. Pero que. Yo no lo dudo. Pero que es muy bonito. Que la gente. Porque lo normal es. Y no va a tener niños. Y no sé qué. Y vivi. Y vivi. Y vivi. Y vivi. Señores. Señoras. Se puede ser feliz sin niños. Se puede ser feliz sin niños. Y. Y. Hay gente que no quiere tener hijos. Y eso es totalmente respetable. Y. Y. Entre los que no quieren. Y los que no pueden. Pues. O hay que no lo tienen. Entre los que no pueden. Y a lo mejor tampoco quieren. Y así. Hay gente que no puede. Y hay gente que no quiere. Directamente. Que no quiere. Y no hay que querer. Quien quiera que los tenga. Y quien no. Que no los tenga. No pasa mal. Es prácticamente incorrecto. Decir ese tipo de cosas. ¿Sabes? Parece muchas veces. Que es como. Entre los comentarios. De egoísta para arriba. Que egoísta. No vas a darle la vida a un niño. A ver si te pones así. Pero es que no va por ahí. Total. Esa es tu reflexión de hoy ¿no? Que. Le he dado vuelta el comentario de Elisavera. Elisa. Estrella. Estrella. Bueno. No se acuerdan ni los nombres de sus primas. Así que no se lo tengan en cuenta. No, no. No me tengáis en cuenta de los nombres. Porque yo. No te acuerdas de los nombres de nadie. Eh. Tú sabes. Te lo voy a comentar una vez. Pues se encuentra alguien por la calle que conoce. He evolucionado. No. No sabes cómo se llaman. Que pasa aquí yo. Que como está tío. Y ya. Que tal. Y ya. Me alegra verte. Un placer. No. Si nos conocemos hace 20 años. Pero que. Eh. En el único momento de mi vida. En el que he evolucionado. Porque yo hoy solo considero una evolución. Que es en el trabajo. Es una empresa muy grande. Y hay muchos nombres. Y me sé todos los nombres y todos los apellidos de la gente con la que trato. O sea. Es una evolución que me ha dado un cortocircuito en el cerebro. Microchip. Te han insertado un microchip de los nombres. Sí, sí. Y en el trabajo. Me acuerdo. Casi de todo el mundo. Casi de todo el mundo. Muy bien. Un 99%. Cosa que no me pasa ni en mi propia familia. Total. Total. Muy bien. ¿Estás orgulloso? ¿Estás orgulloso de acordarte de los nombres? Estoy muy orgulloso de acordarme de los nombres. Y. Buenas noches. No, buenas noches. Adiós. Adiós. La verdad es que estoy dando unos comentarios muy bonitos. Sí, qué verdad. Yo no soy de llorar ni nada de eso, pero. Son pa' comérselo. Pero me pongo a los pelos de punta algunas veces. Son pa' comérselo. Me dicen unas cosas muy bonitas. Yo no lloro. Porque no lloro. Yo sí lloro. Lo sabéis. Todo lo que no lloro yo, llora ella. Llora yo lloro por ella. No pasa nada. Pero yo me cuesta más. Pero. Pelitos de punta, sí señor. Y. La verdad es que está muy bien. Seguía así. Pues nada, muchas gracias Buena noche Adiós